¡Muy buenas a todos! Soy Rusir y hoy os traigo un gameplay de Stavos Battlefront, esta vez en el modo Misiones Supervivencia en Zulust. Y bueno, como os comenté ya en los vídeos de Zulust, tras asegurar los planos imperiales, la fuerza real deben resistir hasta que llegue la extracción. Pues nada, vamos aquí a darle caña en solitario, porque no tengo amigos. Bueno, sí tengo, pero la verdad es que grabar parties en las consolas es un poco mierda. Y bueno, lo hago así, ya veréis algún gameplay del multi, que me gustaría hacerlos, pero bueno, tengo unos horarios un poquito extraños. Así que vamos allá con la Supervivencia de Zulust, la anterior no la pudimos pasar, la de Tatooine, y vamos a ver en Zulust. A ver qué tal, qué tal, el francotirador. No, no quiero francotirador. No, no, no. Me parece, joder, que de armas más guapas, ¿no? ¿Cuál cojo? ¿Cuál cojo? ¿Cuál cojo? Venga, este. Vamos allá. Los tenemos, tenemos los planos. Muy bien, salgamos de aquí. Liado, ¿no? Buen trabajo con los planos. ¡Turbo láser! Pero tendréis que rechafar a las fuerzas imperiales que avanzan hacia vuestra posición. Buena suerte. Pues nada, pues aquí estoy con el turbo láser, que no sé, vendrán cosas muy gordas. Busca un droide sonda imperial. Que busque un droide... ahí está. Estamos captando un droide sonda imperial en tu zona. Estoy aquí con la mujer de la coleta. Es de tiro a tiro este arma. Así que mola, mola este arma. Sí, sí, sí. A ver, vale. Muy bien. Posiciones defensivas vienen otra vez. Con cuidado. Soldados de choque equipados con blasters pesados. Bueno, pues a ver por dónde vienen. Vienen por ahí abajo. Asómate a la ventana. Están al alcance de nuestros escuelas. En toda la mocha. Mira, eh. Toma. Los imperiales tardarán en olvidar eso. Vale. Prepárate para recoger una cápsula. A ver dónde está la cápsula. Allá que voy. En marcha. Debemos llegar aquí antes que los imperiales. Yo ya he llegado. El enemigo está en vuestra zona. Los escaleras captan Kazastai acercándose a tu posición. ¿Cómo? O sea, Kazastai. Kazastai se dirigirá a tu posición. Los escaleras captan otra oleada enemiga. Bueno, para los Kazastai. Primero voy a encargar de los de abajo. ¡A ver! No, no. No podemos. ¡Ala, Pati! Buen trabajo por ahora. Pero los escáneres indican que lo peor está por llegar. Ah, claro. Ya, ya. Ya me lo imaginaba yo. Hostia, es una vida ahí. Pues vamos a por la vida. Venga, corre. Corre, corre. ¡Vení a verse entrando en el área! Bueno, ahora voy a ir a por la cápsula. Tenemos la cápsula de escape. ¡Oh, ahí hay un... Se acerca un droide sonda imperial a tu posición. Ya no. ¡Estás preparados! Ya hay droide sonda. ¡Allá que voy! ¡Joder! 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 ¡No! ¡Hala, ya está! ¡No os habéis rechazado por ahora! ¡Pues claro! ¡Hombre! ¿Tú qué te creías, qué era esto? El enemigo está a tiro Soldado de asalto de largo alcance, delante Pues nada Por aquí hay un droide sonda Tiene que estar por aquí dentro El droide No le veo Ah, ya está Joder, parezco Parezco un soldado de asalto de las pelis ¡Hala, ya está! Otro cero Una cápsula debería aterrizar cerca de tu posición A ver dónde Otra cápsula ha tocado tierra ¡Vamos para allá! Ahí estamos El enemigo está al alcance de nuestros escáneres ¡Ojo a la TST! Pues allá que voy ¡Nos atacan, Kazas Tait! ¡El paciente oleada ha llegado! ¡Unla TST se aproxima a tu posición! ¡Hala, ala, ala, ala! ¡TST, cabrón, muérete! Hemos asegurado la cápsula de escape Espera Espérate ¿Dónde está el caza? ¿Dónde está el caza? ¡Punto! ¡Hala, ya está! ¡Hala falta el caza! ¡Pole! ¡Le endiño con esto, eh! Bueno No pasa nada ¡Venga, vamos allá! ¡Hala, ya está! Ojalá pudiera ver la cara del esperador ahora Es un cachondo El comandante a par Es un cachondísimo Pero vamos ¡Que voy! ¡Vamos! ¡Signales enemigas! ¡Se aproximan soldados aéreos! ¡Ojo a las formaciones de ataque vertical! ¡Ojo, eh! Bueno, yo no sé para qué vengo por aquí ¡Venga! ¡Hala, ya está! ¡Ah, no! Ya está, no Queda aquí uno Y aquí otro Unidades enemigas derrotadas Bueno, voy a poner Este aquí Esta torreta la voy a poner aquí ¡Oh, qué mal! ¡Signales enemigas! ¡Qué mal! No, no la he puesto mal No, la he puesto fatal ¡Preparaos! Ahí, me están petando la torre La torreta, pero ¡Me cago en todo! ¡Venga! ¡A la abuela! ¿Quién me está disparando? ¡A coño ya! Todo despejado por ahora A ver Hemos enviado una cápsula para ti A ver, una cápsula Hemos identificado la posición de otra cápsula de escape Avanzá sobre ella en cuanto sea posible Los imperiales están al alcance de nuestros escáneres Vale, vamos a ver Seguro que hay una TST de estos Mira, por ahí viene ¡Prépate! ¡Se acercan a la FASTAE! ¡Así, el video de ahora ha llegado! ¡Detectando una TST! ¡Coño! ¡Encima dos! Tenemos la cápsula de escape ¡Permanecer atentos! ¡El enemigo prepara otro asalto! ¡A tomar por saco! ¡Permanecer atentos! ¡El enemigo prepara otro asalto! Oye, pues... Pues no está mal, ¿eh? ¡Coño, una vida! ¡Ir para allá! ¡Entrando en el área! ¡Soldados, hombres de élite, se dirigen hacia ti! Pues que se dirijan donde quieran, hombre ¡No pasa nada! ¡Mira qué bien! Oye, pues aquí no se está mal, ¿eh? Pero bueno No es... No es como me mola a mí ¡Felidio! ¡El enemigo está en vuestra bola! ¡Eh! ¡Ah! ¡Me cago en todo! ¡Venga! ¡Ahí estamos! ¡Tres enemigas derrotadas! Bien, ¿ahora qué más? Ah, sí, tengo un montón de esas de precisión, pero bueno. Ya... Ya me sobran un poquito. ¡Ahí viene el otra vez! ¿Por dónde viene? Mira, por ahí. ¡Posiciones defensivas! ¡Viene el otra vez! ¡Joder! ¡Oh! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Hala, ya está! ¡Hemos resistido! Sí, no, está siendo fácil. Ya que es tan normal, está siendo bastante... ...bastante fácil. ¡Te hemos abriado una cápsula! Sí, ¿dónde está? ¡Coño! ¡Jaja! Los escáneres detectan la posición de otra cápsula. Estamos capturando la cápsula de escape. Eh... Tengo... ¡Buah! No tengo nada cerca para... ¡Las enemigas! ¡Hay una TST pesado en la zona! ¡Pesado encima! ¡Vamos una TST! ¡Vámonos! ¡Está pesado! ¡Gafasta y acercándose a tu posición! ¡Joder! ¡Encima una puta torreta de mierda! ¡Cantamos señales enemigas! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay! ¡Me quitan la cápsula! ¡A la cápsula de escape! ¡Oh! 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 ¡Madre mía! ¡Qué putada! ¡Tío! ¡Qué putada! ¡Sí, sí, sí! ¡Epezar! 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 ¡A los inferiales! ¡No te rindas! ¡Me cago en todo! ¡Buah! ¡Venga! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Pero, pero, pero! ¡Hostia! ¿Cómo me han matado así tan rápido? ¿Pero qué me estás contando? ¡A la mierda! Pon la puta cápsula ahí. ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Corre! ¿Tú has visto que me da todos los tiros? Todos los tiros me están dando. Todos, todos, todos. O sea, no se ha dejado ni uno. ¿Y los putos cazas dónde están? ¡Cabrón, muérete! ¡No se ha muerto! ¡Uy! ¡Uy! ¡Corre! ¡Madre mía, qué locura! Y no peta, no peta ni uno, tío. No peta ni uno. ¡ Predicato! MeRO con, Yao. Nada. ¡tan frazcado! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Paz! ¡Ahí está! ¡A tomar por culo la T.A.T. ¿Dónde estáis? ¡Para ti! Vale, afuera. Hay que esperar al otro. ¡Madre mía! ¡Venga! ¡A la mierda! ¡Venga, dale, 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 dale. ¡A la mierda también! El imperio está decidido a acabar con vosotros. ¡Va a aguantar! ¡Impresionante! Impresionante los cojones No me jodas, chaval Qué heavy, me han quitado dos vidas ahí By the face Pero vamos Un huevo, me voy a quedar yo aquí Ya veréis, vais a flipar Tomad por culo el droide sonda Venga, venid por aquí Los vais a cagar O sea, os vais a cagar, pero bien Que te calles ¡Hombre! ¡Que no vienen! Qué listos son los cabrones, eh A la mierda ¿Dónde están todos? ¡Qué putas ratas, tronco! ¡Qué putas ratas, tío! Mira, mira, mira Mira dónde están todos ¿Dónde están? ¿Qué coño? Que vienen por ahí ¡Qué cabrón! ¡Y ha cogido la torreta! Claro Es lo suyo Es normal ¡Te calles, hombre! ¡Moleada imperial derrotada! Madre mía, tú Sí, sí Tengo de esos Tengo un montón Así que Posiciones de defensa Vale, posición de defensa Cabrones, cuando estoy en la torre No se mueven, eh En la torreta Mira, mira ¡Venga, mira! ¡Hazlo de volar! No, no hazlo de volar Ahí está ¡Que te mueras, cojones! ¡Me cago en todo! Me vais a tocar Los huevos ya ¡Que te mueras, hombre! Joder A ver Una cápsula La última La última oleada Vamos para allá Ha tocado tierra Otra cápsula Y... Alejo Y capturadla Bueno, ahora ¿Dónde está? Cojones, cojones, cojones Cojones Me cago en todo Hemos capturado La cápsula de escape Me voy de aquí Pitando Toma Toma Tomar por culo El caza Digo, el caza no El Guau, 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 guau ¿Dónde está el puto? Bah Se va Venga Y reviéntalo ¿Dónde está el caza? ¿Dónde está el caza? El caza El caza está ahí Hijo puto El caza Da la vuelta Da la vuelta Da la vuelta Me cago en la leche Se va Me cago en todo Ahora A la mierda Un gran trabajo Con los planos Joder Comenzamos aproximación A su luz Toma Toma Milenario Pues muy bien Muy bien Bueno, está bien Y bueno Vamos a dejar aquí el gameplay De Star Wars Battlefront Así que si os ha gustado Darle a like Suscribiros Compartir Favoritos Seguidme en twitter Seguidme en mi canal Secundario Y nos vemos en el próximo Adiós